Bueno, doctor, en nombre de la Asociación Dominicana de Vienes de Caballo, le hacemos entrega de esta placa en reconocimiento por su colaboración y alto labor siempre con la familia Ípica. Felicidades y bien con la abuela. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Me han sorprendido. Realmente, para mí esto tiene un valor incalculable. Primero, por tomarme en cuenta. Segundo, por reconocer una labor que hago por más de 15, 18 años, que me ha nacido de toda la vida. Es decir, yo tengo una formación médica que creo que nací para ayudar a los demás. Independientemente, sin esperar nada a cambio, lo he hecho de manera voluntaria. Y más en las condiciones en que está nuestro país, en que están las personas que viven aquí y todos los alrededores del pueblo. Yo le agradezco a la asociación en sentido general. Y que sepan que siempre van a contar conmigo, en mi área, como médico, en lo que sea que le pueda seguir ayudando. Tanto al personal de los clubes, el personal de los dios y el personal en sentido general, que consideren que necesitan mi ayuda, o sea, la redundancia, pueden contar conmigo. Porque yo llevo la ípica en la sangre y yo soy, como dice un ípico, de la ley y cemento. Y esto no es fácil, o sea, sacar de esto a uno de la sangre de la cabeza. Le doy gracias a Dios, primero, por darme la oportunidad de poder servir como lo hagan. Yo quiero dedicarle esta placa de reconocimiento a mi familia y a un ser muy especial, que lo conocí aquí en la ípica, que era Luis García Alcoche, que es mi amigo, mi hermano. De la ípica tengo muchísimos gratos recuerdos, muchísimos momentos. Pero este es uno de los momentos más agradables para mí, porque hemos hecho una hermandad tremenda. Luis Alcoche para mí no es un amigo, es un hermano. Y una persona que poco a poco el querido traigo totalmente al hipódromo, tenemos la esperanza de que en algún momento, él, en lo que sea con Caballito, lo entremos como socios, que es la iglesia. Así que muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a la de Durán, que me está presente. Gracias a Chinon Núñez, gracias a todos por tomarlo en cuenta. Muchísimas gracias.